¿Cuántas moléculas hay en 4 moles de monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrógeno líquido y ácido sulfúrico? Para resolver este ejercicio vamos a necesitar la tercera ley de Avogadro, que establece que el número de entidades es igual al número de Avogadro multiplicado por la cantidad de sustancia. En este caso debemos analizar la ecuación. Tengan en cuenta que esta ecuación la demostramos en videos anteriores. Enlace que voy a dejar en la esquina superior derecha en la descripción de este video. El número de entidades depende únicamente del número de Avogadro, que es una constante conocida, y la cantidad de sustancia. Pero la cantidad de sustancia es la misma para todas las sustancias. Eso implica que el número de entidades calculado va a ser igual a el número de moléculas del monóxido de calcio, el número de moléculas del dióxido de carbono, el número de moléculas del nitrógeno, que el líquido sólido gaseoso es lo mismo porque esta ecuación es independientemente de los parámetros termodinámicos, y el número de moléculas de ácido sulfúrico puro. Así que, aunque parezcan cuatro ejercicios, en realidad se puede resolver con un solo cálculo, a una sola cifra significativa. Entonces, el número de Avogadro es 6 puntos por 10 a la 23, porque estamos operando esto a una sola cifra significativa. La cantidad de sustancia son cuatro mol, y el número de Avogadro, por cierto, se expresa en uno sobre mol. Son sus unidades fundamentales. Dicho esto, en el análisis dimensional, mol que multiplica y mol que divide se cancela. El resultado queda dimensional, justo lo que esperamos, de un número de entidades. Así que, dimensionalmente, el ejercicio tiene sentido. Lo único que queda es operar 6 por 4 es igual a 24, por 10 a la 23. Muevo el punto como decimal una posición a la izquierda, y por lo tanto adiciono una potencia. Así que hay 2.4 por 10 a la 24, pero recuerde que esto está a una sola cifra significativa. El primer no significativo sería 4, como es menor que 5, redondeamos hacia abajo. Ahora sí, la solución se reporta como 2 por 10 a la 24, entidades, que van a ser moléculas del monóxido de calcio, moléculas del dióxido de carbono, moléculas de nitrógeno, y moléculas de ácido sulfúrico, presentes en 4 moles de cualquier sustancia a una sola cifra significativa. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.